10.200, 10.310, 10.000... ¡Tío! Pensé que ya habrías perdido la cuenta. ¿Qué cojones? ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Pues vamos! ¡Déjame que tener tiempo! ¿Será mejor que me quieses más fuerte? ¡No me impresionarás! ¡Máscara negra te va a ir! ¡Venir aquí ha sido un error! ¡Un gran error! ¡No me interesa! ¡Gracias! 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 ¡Con él! ¡Gracias! ¡Sigue! No vas a impedir que te partas la cara ¡Vas a acabar en la morra! ¿Puedes avoid algo más? Quizá podría ser un desafío para mí ¡Máscara negra! Deberías haberte marchado cuando aún volvías Esto no es necesario Me dané dinero Drogas, equipo militar, armas Lo que quieras Por favor, cogeré un avión Me iré de Gotham No volverás a verme Me iré donde quieras Donde tú digas ¿Qué te parece al infierno? Saluda al Joker de mi parte Saluda al Joker de mi parte